hola queridas amigas vamos a tejer estos lindos moñitos muy útiles están tejidos con estambre también los pueden ustedes tejer con hilo de algodón lo vamos a tejer de una sola vuelta si quieren ustedes le pueden dejar un poco de hilo para que lo cosan a la prenda donde lo vayan ustedes a utilizar en cualquier color nos queda muy bonito se pueden usar también los botones para ponerles en el centro y hacerlo aun mas decorativo miren estos estos lucen muy bonitos hay en forma de corazón vamos a empezar nuestro moño estos moñitos los mas pequeños están tejidos con puntos altos y el estambre es un poco mas delgado vemos aquí miren este el azul es mas grueso que el amarillo y el verde es mas grueso todavía este es de del gato y este lo hice con puntos dobles por eso nos quedaron también el moñito nos quedo grande voy a empezar voy a usar el gancho del tres y medio de aluminio y vamos a usar este estambre en color rosa empiezo voy a tejer una cadenita jalamos esta cadena no la cuento y hago siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas cerramos con punto deslizado en la primer cadenita vamos a hacer un moñito de lazada doble voy a subir con cinco cadenita voy a subir con cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco cadenas lazada doble vamos sujetando nuestro hilo para que nos quede entre el tejido vamos a hacer uno dos tres y cuatro sacadas lazada doble 1 2 3 y 4 lazada doble 1 2 3 y 4 lazada doble 1 2 3 y 4 lazada doble tenemos 1,2,3,4 y 5 para el número 6 voy a hacer 1,2,3,4 y 5 5 cadenas las vamos a unir con medio punto jalamos un poquito para que nos quede cerca metemos el gancho y hacemos 1 2 medios puntos ahora nuevamente 1,2,3,4 y 5 lazada doble y repetimos los puntos hasta tener 5 puntos dobles lazada doble 1,2,3 y 4 sacadas esta hebra la sigo teniendo entre el tejido con esto nos vamos a ayudar para cerrar nuestro centro del moño lazada doble 1,2,3 y 4 ahora hago 1,2,3,4 y 5 y cerramos con medio punto aquí todavía no vamos a jalar nuestra hebra porque vamos a hacer lo que son las tiritas de nuestro moño ya el largo que ustedes le quieran dar miren este estambre es un poco más delgado que el verde así que vamos a calcularle cuantas le vamos a poner 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 vamos a ponerle nueve cadenas si con nueve cadenas entonces vamos a dejar una cadena dejamos la primera y en la segunda metemos nuestro gancho y vamos haciendo medio punto en cada cadenita aquí donde tenemos el medio punto metemos el gancho y hacemos medio punto ya terminamos esta cola ahora se vuelve a meter el gancho en el centro y hacemos medio punto y nueve cadenas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 y regresamos de nuevo dejamos la primer cadenita y a partir de la segunda hacemos medio punto ahora donde está el medio punto cuando iniciamos las nueve cadenas metemos el gancho hacemos medio punto seguimos sujetando este hilo para que nos quede entre el tejido y aquí hacemos medio punto y aquí hacemos medio punto y aquí hacemos medio punto vamos a jalar un poco así nos queda el moñito y vamos a jalar lo que es este hilo que hemos estado ocultando dentro del tejido con mucho cuidado para no cortarlo ahora aquí vamos a cortar el hilo pueden ustedes como les digo dejar un pedacito largo para que después lo utilicen para unirlo a la prenda que ustedes lo vayan a colocar o bien lo dejan sin sin nada aquí voy a cortar el hilo vamos a dejar un pedacito vamos a sacarlo primero voy a acomodar este este que venimos ocultando lo vamos a poner dentro de los puntos para que cierre un poco más con mucho cuidado ya que es estambre y se jalan los hilos así si ustedes lo van metiendo más ustedes lo pueden jalar y cerrar más el centro todavía les sobra pues lo siguen escondiendo ahora este vamos a acomodarlo muy bien que no se abra mucho esta cadenita de aquí donde cerramos aquí ahora con mucho cuidado este hilo que dejamos más largo lo vamos a poner por debajo de los puntos por enfrente con mucho cuidado para que no se nos deforme nuestro moño aquí ustedes lo van a pasar hasta llegar aquí y ahora cortamos nuestro hilo si no lo quieren cortar lo van a pasar hacia atrás así y entonces jalan este pequeño para que quede lo más cerrado del centro como ustedes quieran cortamos el pequeño y este lo pueden dejar para para coserlo si no lo cortan miren yo trabaje la chambrita miren yo trabaje la chambrita la azul que ya les mostre que la hice combinada con blanco bueno para esta chambrita pueden ustedes trabajar el moño yo aquí se lo hice en blanco este blanco es para esta chambrita aquí y le vamos a poner este este botón así ya no tienen ustedes que poner más hilo con este mismo pueden este coser el botón o coser el moño en caso de que no le vayan a poner botón yo espero que les gusten son unos moñitos muy sencillos que pueden hacer con sobritas este es con estambre del gato este es estambre es estambre nevado yo espero que les gusten que les sean útiles y muchas gracias nos vemos muy pronto en otro vídeo